Hola queridos amigos y amigas de la industria turística de México. Después de prácticamente cuatro meses de aislamiento, estamos viendo que la industria del turismo de viajes internacionales está siendo más agresiva. Las 10 estrategias evaluadas en el índice de desempeño de los viajes internacionales en México, así lo demuestran. Las empresas que ocupan los primeros lugares se están promoviendo con mayor presencia en redes sociales, principalmente en campañas digitales con aliados comerciales estratégicos. Más fortaleza en las relaciones comerciales para dinamizar la creación de paquetes turísticos atractivos y diferentes a lo tradicional, accesibles y flexibles en su compra y uso. Respeta hacia las medidas sanitarias de los destinos internacionales para que el viajero se sienta seguro y esté bien informado. Hoy, en la composición de la oferta turística vía la industria aérea, siguen predominando las líneas aéreas de gran tradición, como Aeroméxico Delta con un 35% y American Airlines con un 33%. Sin embargo, también las líneas aéreas, consideradas de bajo costo, están dando la batalla a nivel regional, principalmente en los mercados de Guadalajara y Monterrey, con Volaris y Viva Aerobus, respectivamente. En relación a la oferta regional, por operador turístico, vemos un interesante incremento de la región de Norteamérica con un 50% del total de los paquetes, seguido de un aumento también relevante de la región de Europa con un 16%. Esta situación, sin duda, deriva de un gradual incremento de la conectividad aérea, generando incentivos para crear más paquetes turísticos hacia aquellas regiones del mundo en donde se ofrecen nuevos vuelos y o más frecuencias, de menos de 5 horas de vuelo. Dentro de la región de Norteamérica, destaca el incremento y consolidación gradual de la oferta de paquetes turísticos hacia los Estados Unidos y Canadá con un 15% respectivamente, manteniéndose con un 70% del total de los paquetes la región de México. Es decir, 3 de cada 10 turistas potenciales están interesados en tener un viaje de placer hacia Canadá y o los Estados Unidos. Las empresas líderes en el mercado y más reconocidas por el consumidor final están identificando estrategias puntuales de venta para hacer más atractiva la compra de paquetes turísticos, entre las que destacan pagos a plazos con un 20%, facilidades de pagos con un 16% y descuentos con un 11%. Los medios especializados están concentrando sus esfuerzos de información a la industria destacando las noticias sobre líneas aéreas con un 22.7%, reapertura de destinos con un 18.2%, situación económica del turismo con un 17.9%, medidas de seguridad sanitaria con un 15.3%. Asimismo, la recomposición de los grupos editoriales sigue su curso hacia una recuperación gradual con la reimpresión de ediciones tradicionales de gran prestigio que el mercado mexicano está demandando, como por ejemplo Grupo Expansión, Media Group y Gene Media. Así las cosas en la industria turística de México, un uso más intensivo de la tecnología, una mayor reconectividad aérea, mayores y más eficaces medidas de seguridad sanitaria y las garantías de tener destinos turísticos seguros están haciendo que la demanda turística esté retomando su camino hacia una recuperación gradual de los mercados internacionales, con miras a tener un buen cierre 2020 y un mejor 2021. Si quieres ver más de este estudio, accesa al link que se encuentra al final de la presentación. Hasta la próxima.